Trapecio El área de un trapecio es base mayor más base menor por altura partido 2 Aquí podemos meter un poquito de Pitágoras Por ejemplo, si os doy este trapecio os digo que la base mayor es 30 la base menor es 20 y que este lado mide 8 ¿Podéis calcular el área? Sí Porque me quedo con este triangulito chiquitito En este triangulito Esto mide 5 ¿Por qué mide 5? Porque si esto mide 30 menos 20 es 10 que se reparte en los dos lados que tienen que medir 5 Y este mide 8 Entonces puedo calcular la altura por Pitágoras ¿Veis? Si Como es Entonces compre ¿Veis? 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 Uh ¿Veis? H cuadrado igual a 39, por tanto la altura es la raíz de 39 y puedo calcular el área total como base mayor 30 más base menor 20 por la altura que es raíz de 39 partido 2. 50 por raíz de 39 partido 2 es 156,125. Aproximadamente centímetros cuadrados, metros cuadrados, depende de la unidad. Otro que está todo solo.